Yo, todas las mujeres, les quiero decir una cosa Póngase bien apretadas y las minifaldas DJ Rasta en TNT, busca la más sexy Goza a bailar con este coro Y dice así, prueba pa Ponte sexy, pero que sexy, pero que sexy Ponte sexy, pero que sexy, pero que sexy Ponte sexy, pero que sexy, pero que sexy Mira DJ Rasta en TNT y ahí está aquí A Rimbol de Reggae, mira, yo comienzo a buscar A la mujer más sexy, pero que lo sabe bailar Chica ya de todo tipo que yo veo pasar Con mirada provocadora y sensual caminar Que la quiero tenerla, yo poseerla Pa' verla y así cogerla como una perla De veras, mira, chica, me vuelve loco Cuando me paro, pero poco a poco A ver si yo le digo así Me va a matar, mira, quiero estar contigo Para poderte llevar Mujer sexual, eres tan provocativa Loco, me va a dejar Hace calor, si contamos nuestro cuerpo Eso será mejor DJ Rasta, te quiere llevar con ahí Para poderte cantar Ponte sexy, pero que sexy, pero que sexy Ponte sexy, pero que sexy, pero que sexy Ponte sexy, pero que sexy, pero que sexy Mira DJ Rasta, entiñete y ahí está aquí Ponte sexy, pero que sexy, pero que sexy Mira DJ Rasta, entiñete y ahí está aquí Hey, girl, te quiero mucho Porque tú sabes que cuando baila Mi corazón acelera No tengo yo una duda Sé que tú eres perfecta Pero tú sabes tus movimientos Mi concentración afecta Por eso yo te asueño y te deseo un montón Tu trasero me he informado que me parece un bombón Muévelo, muévelo, brotando mi pasión Eres tú la masacina, nadie te quiere más que yo Arrimote al reggae Me va a matar, mira quiero estar contigo para poderte llevar Buja, mujer sensual, eres tan provocativa, loco me va a dejar Hace calor, si contamos nuestros cuerpos eso será mejor Si llega hasta te quiere llevar con él para poderte casar Ponte sexy, pero que sexy, pero que sexy Ponte sexy, pero que sexy, pero que sexy Ponte sexy, pero que sexy, pero que sexy Mira DJ Rosa, entiendes, ella está aquí Arrimote al reggae, mira yo comienzo a buscar A la mujer más sexy, pero que lo sabe bailar Chica ya de todo tipo es que yo veo pasar Con mirada provocadora y sensual caminar Que la quiero tenerla, yo poseerla pa' verla Y así cogerla como una perla De veras, mira chicas me vuelven loco Cuando me paro, pero poco a poco a ver si yo le digo así Me va a matar, mira quiero estar contigo para poderte llevar Mujer sensual, eres tan provocativa, loco me va a dejar Hace calor, si contamos nuestros cuerpos eso será mejor DJ Rasta, te quiere llevar con ahí para poderte cantar Ponte sexy, pero que sexy, pero que sexy Ponte sexy, pero que sexy, pero que sexy Ponte sexy, pero que sexy, pero que sexy Mira DJ Rosa, entiendes, ella está aquí Hey girl, te quiero mucho porque tú sabes que cuando baila mi corazón acelera No tengo yo una duda de que tú eres perfecta Pero tú sabes tu movimiento, mi concentración afecta Por eso yo te sueño y te deseo un montón Tu trasero bien formado que me parece un bombón Muevelo, muevelo, brotando mi pasión Eres tú la más de si nadie te quiere más que yo Arrimo de reggae Me va a matar, mira quiero estar contigo para poderte llevar Mujer sensual, eres tan provocativa, loco me va a dejar Hace calor, si contamos nuestros cuerpos eso será mejor DJ Rasta, te quiere llevar con ahí para poderte cantar Ponte sexy, pero que sexy, pero que sexy Ponte sexy, pero que sexy, pero que sexy Ponte sexy, pero que sexy, pero que sexy Mira DJ Rasta, entiendes, ella está aquí Ponte sexy, pero que sexy, pero que sexy Ponte sexy, pero que sexy, pero que sexy Ponte sexy, pero que sexy, pero que sexy Mira DJ Rasta, entiendes, ella está aquí